...sacendorio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales, agradables a Dios por medio de Jesucristo, tengan presente esta escritura. He aquí que como estudió una tierra al hogar, escogida impresionante, el que cree en ella, el don quedará defraudado. Dichoso fue ustedes lo que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la escritura. La piedra que recalzaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también promiesto y roca de escarga. Provienzan y vengan los que no creen en la Palabra, y en esto se cumple un destino.